Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy 4 de febrero, se acabó otro mes, otro mes más que se nos va y apenas estamos empezando y pues se nos están yendo los meses como agua. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Radio Seguridad y TV Seguridad para todos ustedes tratando de llevarles contenidos, contenidos que sean útiles. Y bueno, así como nuestros compañeros de los demás programas también tratan de llevarles información útil y de importancia. Nosotros también aquí nos sumamos a esta barra de programación. Pues no alcanzamos a cubrir las 24 horas todavía por cuestiones de no saturar con muchas repeticiones la programación. Pero aquí tenemos casi siempre en las mañanas diferentes contenidos que poco a poco vamos haciendo que sean más y más interesantes y más atractivos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de nuestros dispositivos electrónicos. Fíjense, cada vez lo hemos venido comentando de muchas maneras. Ah, bueno, antes que nada, gracias a Fed y gracias a Jonathan que nos ayudan ahí en los controles. Cada vez hemos venido platicando del avance, del avance de las, pues de los GPS, de los geoposicionadores satelitales, que esa es la contracción o las iniciales de GPS. Eso significa geoposicionamientos por medio de los satélites. Y les voy a hacer un pequeño, una pequeña, una pequeña historia de, pues hace que serán un poquito más de diez años, este, cuando, cuando empezaron a salir los GPS para automóvil, había una marca muy famosa que se llamaba Garmin, este, y bueno, había cualquier cantidad ya de marcas que ofrecían el equipo. Obvio, pagado con una mensualidad, pero no tenías que gastar en el equipo, para empezar. Luego tenías que pagar una mensualidad por el uso del satélite, porque esto sí es vía satélite. Y muchos, bueno, no muchos, algunos tenemos por ahí como todavía un pequeño, una pequeña confusión, pensando que la telefonía celular es telefonía satelital. Y esto, pues no es así. Su nombre arranca de la telefonía celular, pues de las antenotas que luego vemos por ahí instaladas en cualquier esquina, esas antenas en realidad se llaman técnicamente células de retransmisión. Entonces, por eso es que la telefonía móvil, ya la civil, la sociedad, pues se llama telefonía celular. No porque sea vía satélite, o sea, a veces como que los nombres nos apantallan un poco, pero hay que tenerlos claros, claros y precisos y no caer en estas confusiones. ¿Para qué? Pues para que no terminen vendiéndome la villa o el Palacio Nacional o la Catedral, que ya saben que los chistes ahí no faltan, ¿no? Quien se atreve a quererte vender la Catedral, ¿no? Y ahí vas tú a pagarla, ¿no? Pues es cuando la ignorancia o la falta de información, pues llega a un nivel muy alto en cada uno de nosotros y pues caemos en esos errores. Pues sí, son errores porque son involuntarios. Entonces, pues son las estafas, las extorsiones, los fraudes, etcétera. Pero eso es debido a que nosotros no dedicamos un poquito más de tiempo en informarnos todos los días, todos los días, todos los días. Pero bueno, entonces creamos que la telefonía móvil que nosotros usamos no es telefonía satelital. Sí hay telefonía satelital, pero esos son otros equipos que son un poquito más sofisticados. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador fíjense que anda de gira por cualquier municipio del país y ¿saben qué pasa? Pues que comercialmente las compañías de telefonía móvil, pues no han cubierto, yo creo que ni el 50% del territorio nacional. Se han cubierto las carreteras principales, las capitales, las ciudades grandes, una que no hay cobertura en muchos municipios. Y entonces el presidente tenía el problema de que le llamaban por cualquier cosa y pues no lo encontraban. Y entonces decidió comprarse, o bueno, adquirir para la presidencia, pues un teléfono satelital. Y bueno, yo me imagino que por ahí muchos ya los han visto en diferentes series, en diferentes, pues sí series, ¿no? Por eso es de policía o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero miren, les voy a presentar aquí una imagen. Aquí está uno en esta página muy popular de ventas en línea. Pero fíjense, el diseño, pues es otra cosa. O sea, la antena es muy, muy diferente a las que nosotros usamos en nuestros smartphones, ¿no? Este teléfono que cuesta 29,250, tiene 100 minutos, a no 100 unidades incluidas. Hay que ver qué cosa es una unidad, si son 60 segundos o 60 minutos o 100 horas, no sé. Pero bueno, entonces, listo para usarse. Reading, de volada ya está ahí conectado. Entonces, listo para llevar. Y donde estén, en el campo donde estén, ahí ustedes van a tener señal de telefonía. Bueno, esto es, esto es la telefonía satelital. Es una tecnología muy, muy diferente a la telefonía móvil. Pero, ¿por qué saqué todo esto? Porque cuando aquel tiempo que estaban estos GPS de automóvil, vamos a buscarlos para que, GPS de automóvil, Garmin, fíjense. Ese me acuerdo mucho. Fíjense, eran estos. Obvio que ahorita, por ejemplo, este. Vamos a esperar a que abra tantito. Aquí está bien. Pues es una tienda ahí, este, yo creo que americana, aunque está el precio en pesos. Pero este es, este era el Garmin, sistema de navegación de Europa, fíjense, 8,337 pesos. Sí, porque aquí está, aquí está en pesos. Está en pesos. 8,000 pesos costaba un equipo para ponerlo en tu auto y que pudieras más o menos llegar o llegar exacto al lugar donde ibas, ¿no? Dependiendo de donde fuera. Bueno, ¿qué pasó con todas estas empresas? Ustedes, ¿ustedes las conocían? ¿Pero la marca? La marca no. ¿Tú, este, Fede? No. Entonces, fíjense cómo poco a poco hemos perdido el dato sobre este tipo de empresas. ¿Por qué se vinieron abajo estas empresas? ¿Por qué? Porque se democratizó el servicio de los satélites. ¿Y saben quién lo hizo? Pues empezó nada más ni nada menos que Google. Cuando sus satélites los dejó abiertos y ya cualquiera se puede conectar a los satélites. Y el satélite es un sistema muy, muy poderoso, muy potente de telecomunicaciones. Entonces, baña, hagan de cuenta, si baña toda un área extensa con su señal. Entonces, no hay nada que hacer. O sea, no tienes que conectarte con un cable ni ponerle baterías extras al satélite. Nada. O sea, ya el satélite ya está trabajando, ¿no? Entonces, lo único que fue abrieron la señal y ya cualquiera se puede conectar. Entonces, los desarrolladores de aplicaciones, pues decidieron, pues empezar a exprimir esta minita de oro y dijeron, pues vámonos. Y entonces fue cuando, pues, empiezan a salir los nuevos proyectos, por ejemplo, Uber, que si no fuera por el posicionamiento de, del, este, por medio de los satélites, la aplicación estaría, no serviría. O tendríamos nosotros que pagar, si no los ocho mil, pues sí la renta del uso de la conexión a un satélite. Y entonces, el costo o la tarifa de pedir un auto por aplicación, pues ya no sería la que nos dan ahora. Habría que sumarle la renta del servidor, del satélite. Entonces, esto se empezaría a complicar. Pero fíjense hasta dónde vamos nada más hablando de los, de la prehistoria de los GPS, ¿no? Entonces, estas aplicaciones empiezan a explotar por la, el potencial que tienen la, los satélites que a nosotros nos ayudan a posicionarnos. Y tan nos posicionan que ustedes se han dado cuenta como, Uber, pues casi, casi te pone en la esquina donde estás de, parado ahí. Y dices, bueno, pues aquí, corríjala. Pues sí la corriges, pero como cinco pasos, si acaso para que el taxista no se vaya del, o el conductor no se vaya a la otra acera, entonces tú la corriges para que se venga a esta acera, no a la otra. Entonces, el margen de error es cada vez más pequeño. Entonces, los geoposicionadores satelitales, cada vez que han ido avanzando, nos han ido dando la posición casi exacta de donde estamos parados. Ahora, ¿qué voy con esto, con esta tecnología que ha ido avanzando? No, no sabemos cómo, ¿eh? O sea, no lo hemos ido siguiendo paso a paso para ver la evolución, pero son tan exactas ahora, como les decía, que son cuestión de pasos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que nosotros no las estamos ocupando, ¿para qué? Para cuidar nuestros dispositivos, tanto que nos cuesta a veces comprar una laptop, tanto que nos cuesta traer nuestro teléfono más nice, más fifí, el más fifí que podemos, ¿eh? Todos, 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 le echamos ganas a traer el más fifí, ¿sí o no? Pues para andar apantallando, para andar apantallando y que saques tu teléfono y que no te dé vergüenza sacarlo, porque a muchos nos da vergüenza, mejor no lo sacamos y no tenemos teléfono, ¿no? Pero bueno, el teléfono que tú quieras, es más, hasta ya los chinitos y todo eso, o sea, el teléfono que tú quieras ya tiene su geoposicionador, nada más hay que buscar las apps adecuadas para que podamos nosotros, este, pues seguir, este, seguir nuestro teléfono, seguir nuestra, nuestra laptop, que tanta lana o tanto trabajo a veces nos cuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a un pequeño corte, regreso en un par de minutos, no se vayan y vamos a ver si encontramos aquí una buena aplicación que nos ayude a localizar nuestro teléfono. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues ya regresamos aquí a continuar charlando un poco sobre este tema que, a ciencia cierta, no deberíamos de estar sufriendo tanto por la cuestión de nuestro teléfono o de nuestros equipos a veces, este, móviles, ¿no? Portátiles, vamos a llamarlos así, porque está más difícil que nos roben una PC, ¿no? Eso ya es un asalto así a la casa y, pues eso ya es otra cosa. Pero cuando nos roban en la calle, que no nos dan tiempo de nada, que, pues a lo mejor vamos distraídos también, hay que ser claros y precisos. A veces vamos hablando, pues a la novia, al novio, a la nueva conquista y, bueno, pues ahí perdemos totalmente la atención de la realidad. Ahora, está complicado porque los seres humanos no tenemos la capacidad de tener una doble atención. ¿Qué es la atención? Cuando nosotros ponemos todos nuestros sentidos en un solo momento, en una sola situación. Entonces, por ahí hay quien dice que puede hacer dos cosas a la vez, pero miren, en realidad está comprobado que es una habilidad de intercambiar rápidamente entre una y otra. Pero nadie, el cerebro no está hecho para estar en dos, poner la atención en dos situaciones diferentes. No tiene esa capacidad. Entonces, si nosotros hablamos por teléfono, lo que podemos hacer es hablar y un ojo al gato y luego otro al garabato, luego un ojo al gato y luego otro al garabato. Eso es lo que podemos hacer. Intercambiar rápidamente, lo más rápido que se pueda. Pero no vamos a poder tener la atención en dos situaciones, ¿no? En la llamada y en el medio ambiente o en la calle. Entonces, ¿qué pasa cuando nos descuidamos y nos concentramos en la llamada? Pues perdemos la realidad que nos rodea. Y es cuando, pues obvio, el delincuente llega y miren, con permisito, dijo, monchito, y ahí nos vemos, ¿no? O, pues, te amedrentan con algún tipo de arma y, pues, tú decides, ¿no? Como dicen, ¿no? La bolsa de la vida o por ahí van los chistes, ¿no? También. Entonces, pues, la mayoría decidimos entregar el teléfono y mira, adiós. Entonces, ahora, aquí, ¿qué podemos hacer cuando nos preparamos como en todo? Cuando nos preparamos, pues, se llama prevención. Entonces, cuando podemos hacer las cosas, cuando nos descuidamos y no tenemos esa prevención, pues, no nos queda más que llorar o trabajar más. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que nosotros tenemos que preparar primero nuestro teléfono o nuestra laptop para que esté configurada y que, pues, podamos en dado momento poderla rastrear con esta, pues, casi buena precisión que tienen ahora los GPS. Y no crean que está muy lejos de que esto sea ya una, como lo normal. Que podamos recuperar nuestros equipos en muchas de las situaciones. Pero, miren, haciendo una búsqueda aquí en la computadora, le ponemos nada más app para localizar teléfono. Entonces, vamos a ver qué nos da. Los resultados nos da, por ejemplo, estas son opciones pagadas, ¿no? Entonces, esto a lo mejor son para empresas que usan este tipo de sistemas. Pero, pues, no estaría mal que nosotros, este, rastreo por smartphone, fíjense, aquí está. Esto es pagado. Esto es un servicio de una empresa que da sus servicios. Visualización desde la palma de tu mano a tu persona de campo aumenta. Bueno, pues, es para una empresa, ¿no? Pero por medio del celular sabemos dónde está cada persona de nuestra, pues, de nuestro equipo de trabajo. En este caso, a lo mejor, si a alguien de nosotros se le ocurriera invertirle una lana aquí, pues, ¿por qué no ver y si nos pueden ofrecer un plan familiar? Y que cada uno traiga su teléfono conectado a esta plataforma. Esto es otra cosa diferente, ¿eh? Todavía de un nivel más alto. Pero yo sé que no todos vamos a invertir en esto. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor no nos alcanza. Y lo que nos alcanza, pues, no lo queremos gastar en otra cosa. Entonces, vamos a pensar que esto está como descartado para la cuestión familiar. Que no es mala idea. No es mala idea, pero todo queda a criterio de cada uno, ¿no? Bueno, pues, nos vamos a nuestra clásica Google Play. Y aquí tenemos, pues, una de las herramientas principales, ¿no? Encontrar mi dispositivo de Google. Pues, pues, instalas esta aplicación que es de Google, estrictamente de Google. O sea, no es de una, un desarrollador independiente, una empresa. Este, pues, pues, aquí vemos que está hecho por, está desarrollada por Google, ¿no? De acuerdo a nuestra configuración, dice que, bueno, la configuración está disponible para todos. No hay restricción de edad. Y entonces, aquí ya vienen las, las carácter, las funciones. Mira tu teléfono, tablet o reloj en un mapa. Si la ubicación actual no está disponible, verás la última ubicación conocida. Porque recuerden que todos estos equipos se pueden enjaular, encerrar en una jaula de Faraday o en un sobre tipo Faraday. Y con eso, pues, se anularía la, el rastreo de los satélites. Pero, pues, ¿a quién, quién nos va a robar un teléfono para que lo tenga guardado en una funda de Faraday toda la vida? Pues, pues, creo que a nadie, ¿no? En algún momento lo va a sacar para algo, para jugar, para, hasta para venderlo. Y con eso, podemos tener una opción de rastrearlo. Entonces, puede ser que esté, no esté disponible en el momento, pero, en algún momento también de, del tiempo, pues, sí, va a estar disponible. Usa mapas interiores que te ayudarán a encontrar tu dispositivo en aeropuertos, centros comerciales y otros edificios reales. Busca el dispositivo en Google Maps, reproduce un sonido, borra el dispositivo o lo bloquea, consulta los detalles de hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, las calificaciones aquí, pues, son muy, muy altas. Uno, totalmente negativo, uno, ah, no, aquí son como tres o, no, un porcentaje muy pequeño lo da como malo. Uno más pequeño, medio malo. Pero, pues, miren la cantidad de recomendaciones que tiene. Estas recomendaciones que están aquí, yo se las voy a recalcar hoy porque son súper importantes. O sea, de hecho, nosotros cuando hacemos alguna compra en cualquier sistema de línea, lo que hacemos es revisar las opiniones de la gente. Esto es algo que se ha vuelto una, un referente para los que compramos. Y créanme que ha sido una guía súper, súper, de mucha ayuda. Porque cuando lees las experiencias, estas no son escritas por ninguna, ni por la empresa que envía o que vende o que promociona, sino por el que la recibe. Y el que la recibe te dice, te va escribiendo lo que es. Entonces, a mí en lo personal, me ha servido cien por ciento. Más, todos acaban de ver mi nueva adquisición, una pluma fuente, que me costó la grandiosa cantidad de ciento sesenta pesotes. Pero por los ciento sesenta pesos, yo casi estaba seguro que no servía. O sea, que iba a ser chafa, ¿no? Y se los menciono así para que vean que una pluma fuente aquí, en cualquier papelería o cualquier tienda de oficina, con esa apariencia y con esa calidad de escritura, obvio le puse un repuesto de tinta, pues de buena marca también, o sea, de buena calidad. Entonces, una pluma aquí, fuente de ese tipo, o sea, no te cuesta menos de trescientos, cuatrocientos pesos. Pero ahí costaba ciento sesenta. Y ¿saben qué hice? Me puse a revisar las reseñas de los compradores. Todas, todas decían que estaba excelente la pluma. Y dije, pues en el nombre sale de, y que la compramos. Y que sale excelente la pluma. Entonces, tengo una pluma fuente muy bonita, por la gloriosa cantidad de ciento sesenta pesos. Entonces, ahorita que estamos aquí con esta app, que nos va a servir para poder localizar nuestros equipos, como aquí dice, este, tu teléfono, tablet o reloj. Entonces, con esto, esta es una que para los dispositivos, principalmente de Google, aunque esta se puede instalar en los smartphones, pero pues hay más. Miren, aquí hay otra. Live 360, localizador familiar y celular. Esta no es exclusiva de Google. Esta es una que está desarrollada por una empresa que se llama Live 360. Pero fíjense bien, esta tiene la cantidad gloriosa de un millón ciento setenta y cinco mil quinientos noventa y cinco veces que ha sido, pues al parecer calificada. No sé si descargada. Y vamos a ver la de Google. La de Google lleva seiscientos noventa y cuatro mil. O sea, esta casi le dobla las preferencias. Y entonces, pues, y podemos encontrar más. A lo mejor hay unas de pago, otras que son gratuitas. En fin, las máquinas laptop nuevas que tienen Windows 10, también tienen una aplicación ya que se puede configurar. La laptop ya viene incluida con Windows 10. Entonces, no, no falta que podamos encontrar una para rastrear el equipo también. Y esto va en que la tecnología cada vez nos va ayudando más a tener una vida como, pues, más segura o menos insegura, como queramos verlo, ¿no? Si es un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Entonces, ahí tenemos una muestra de que la tecnología ahí está. Nosotros a veces no la usamos, no nos informamos, no nos capacitamos nosotros solos. Porque, pues, por ejemplo, los becarios de jóvenes construyendo un futuro, pues, porque les están dando una lana. Pero, a ver, que lo hagan solos, ¿se puede o no se puede? Si se puede, si se puede, nada más que a veces nos hacemos. Pero, bueno, el que es que nosotros tenemos que ir aprovechando todas estas herramientas que la tecnología nos está poniendo en la mesa, pues, o sea, no tenemos que desarrollarla y no tenemos que pagarla ahora. O sea, el sistema de geoposicionamiento satelital ya no hay que pagarlo como antes. O sea, ya está gratuito. Es más, alguna vez fui yo con un amigo mío a Estados Unidos, a una expo de seguridad, y él estaba acostumbrado a que le rentara el auto con su dispositivo GPS. Te costaba una lanita más extra, ¿no?, con la renta del auto. Pues, a mí se me ocurrió empezar a usar mi GPS de mi teléfono. Bueno, resultó ser más exacto los resultados del GPS de mi teléfono que los del que nos rentaron en el automóvil. O sea, el teléfono fue más exacto. Háganme el favor. Entonces, eso quiere decir que la tecnología va a la punta siempre. Y nosotros somos los que nos vamos quedando, lamentablemente. Pero, como es la historia, júrenlo que hay 20 mil historias de cada uno de nosotros que pueden contar su experiencia con los GPS o a través de los GPS, ¿no? No sé, habrá gente que se haya perdido o cosas así. Y a veces te norteas tanto que dices, ¿cómo estoy? Pues, con el mapita del teléfono y el GPS con ese. No hay ningún problema. Y antes, ¿cómo nos viajábamos? Con mapas. Con mapas. O sea, ¿cuántos años existió el Guía Roji aquí en México? Entonces, ¿ustedes lo conocieron? ¿El Guía Roji? ¿Sí? Ah, lo conocieron. Ya no existe. Era la forma de navegar o de transportarnos por la ciudad. Con el Guía Roji. Ahora ya no. Ahora con tu GPS. En el celular, ¿no? Tu GPS en el celular. Y punto. Eso quiere decir que hay cosas que sí hacemos. Pero no exprimimos toda esa tecnología. Y pues, a veces nos vemos afectados, pues, por la delincuencia, ¿no? Pero miren, no está mal. O sea, hay que cuidar nuestros equipos. Nos cuesta una lana. Pero bueno. Pues, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Los invito a que el lunes que viene, el lunes que viene, el lunes 10, vamos a tener un programa especial aquí hablando de capacitación a la seguridad privada. Tenemos un par de invitados excelentes, excelentes. No se lo pueden perder. Lunes 10 de febrero a las 11 de la mañana. Y bueno, pues, gracias a Jonathan, otra vez gracias a Federico. Y bueno, ¿qué pasará mañana con tu móvil y con tu laptop? Pues, que si no le instalas un GPS y no lo configuras, ya mañana no tendrás móvil ni laptop. Hasta luego. Si es seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos. Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Bien. Gracias por ver el video.